No sé por qué razón al verte el llanto no puedo contener ¿Acaso tú estuviste aquí esperando? Y al fin nos volvemos a encontrar Te amo, te amo, te amo Esto no es casonidad Yo te extraño tanto amor Mi destino eres tú Ya dime por favor ¿Por qué me ves así con tanto dolor? No llores más que por fin me has encontrado ¿Por qué te tardaste tanto amor? Te amo, te amo, te amo Esto no es casonidad Yo te extraño tanto amor Mi destino eres tú Aun si volviera a nacer Aun si te tratas de esconder En donde estés te encontraré Juntos vamos a estar por siempre así Que por favor Que por favor Nunca más digas adiós No me dejes por favor No me dejes por favor No me dejes por favor si esto no es casonidad